Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gerencia para Todos con su equipo de investigación. AXN ThinkTank.com realiza estas cápsulas informativas, entrevistas y programas. Para que todos apliquen la gerencia en su vida personal y profesional. Por eso compartimos la información en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y miren, nos han pedido con mucha, mucha insistencia, las bases espirituales para el sed mental adecuado. Para emprender, aún en las circunstancias más difíciles. Y muchas de esas bases espirituales están en la Biblia, entre otros textos espirituales del mundo. Por ejemplo, en Juan 1, 2, establece. Yo deseo sobre todas las cosas que seas próspero y que tengas salud, así como próspera sea tu alma. De esta manera, podemos ver que en textos espirituales como la Biblia, se establecen las bases de la prosperidad como uno de los valores espirituales fundamentales. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.